Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo traducir una imagen. Si tenéis alguna imagen que tiene texto en otro idioma que no entendéis y queréis traducirlo, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Esta función es valida tanto para el iPhone como para el iPad. Bien, primero de todo nos iremos a una imagen de la galería que tenga texto. Imaginemos esta, por ejemplo. Como veis, aquí hay palabras que están escritas en inglés. Si las quisiéramos traducir, haríamos lo siguiente. Bien, como veis, el iPhone ya reconoce que hay texto y por esto se ve lo que sale abajo a la derecha. Esto. Aquí, como veis, ya nos selecciona el texto que hay y podemos darle a copiar todo. Y ahora nos meteremos en Safari y buscaremos el traductor. Por ejemplo, yo utilizaré el traductor de Google. Y aquí pondré que se traduzca al español. Le daría a pegar y ya se nos traduciría. Otro modo es que si no nos sale para leer, para copiar directamente abajo a la derecha, lo que haremos será mantener pulsado sobre la palabra que queramos copiar. Por ejemplo, si solo quisiéramos copiar info y traducir info o solo mobile o solo aplicaciones, apps. Le daríamos a copiar y haríamos lo mismo. Lo pegaríamos dentro del traductor y ya se nos traduciría. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.